Este pasado miércoles 4 de abril, la ministra del Deporte, Pauline Cantor, y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, junto a Mario Kreuzberger, celebraron una nueva actividad en el marco de la Semana del Deporte en el Instituto Teletón de Santiago. El objetivo de la jornada fue relevar la importancia de la actividad física y el deporte como base de la rehabilitación en niños y niñas y jóvenes con discapacidad y potenciar el deporte adaptado y paralímpico tanto en Teletón como en todas las instituciones del país. Durante la actividad, las autoridades participaron de un circuito de demostración en diversas disciplinas deportivas adaptadas, tales como Taiwando, tenis de mesa, fútbol y bochas, en la que pudieron interactuar con jóvenes usuarios de la Teletón. De hecho, la ministra del Deporte, Pauline Cantor, y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se animaron a jugar tenis de mesa junto a los jóvenes Tamara Leonelli, Diego Martínez, Vicente Álvarez y Nicolás Lillo, demostrando no solo sus habilidades en la actividad física, sino que incentivando a los presentes a participar junto a los deportistas de Teletón. Por su parte, los deportistas presentes tanto en el circuito de demostración como en la actividad entre los que se destacaban Alberto Abarza, nadador, ex usuario de Teletón Santiago, y el primer lugar del ranking internacional de la categoría de 50 metros libres en clase S2, y Amanda Serna, usuaria de Teletón Puerto Montt y una de las atletas paralímpicas más importantes de Chile. También asistió Ezequiel Riveros, usuario de Teletón Temuco, que representó a Chile en el Mundial de Equipos de Italia 2017. Me parece genial que ya se esté conmemorando este día, bueno, esto partió hace muchos años, yo creo que en Teletón fueron los primeros que partieron con esto del deporte inclusivo, así que ahora ya se conmemora a nivel país, es un avance importante. Creo que Teletón es algo súper importante, también en mi caso fue algo súper importante, ellas también me ayudaron con mi nueva prótesis que tuve para competir, y que en verdad me ha ayudado bastante, así que la verdad yo creo que Teletón es un gran semillero, como dijo, y también que ha ayudado bastante a los deportistas. Yo creo que nosotros en forma transversal estamos promoviendo el deporte de la región, no solamente con los deportistas físicos, por llamarlo así, sino también en las categorías, por ejemplo, visual, u otro tipo de categoría. Con el programa radial, por ejemplo, estamos promoviendo que toda la disciplina se pueda desarrollar. Estamos generando talleres donde puedan participar no solamente deportistas de Teletón Temuco, sino que a la comunidad completa. Eso lo hacemos a través del IND. Entonces, en ese sentido, queremos desarrollar el deporte de la región, y que la Araucanía a futuro sea una potencia nacional en deporte paralímpico. Y tenemos muchos sueños, muchos sueños que ojalá se puedan concretar, pero por ahora queremos ser una potencia, queremos que las disciplinas transversalmente se desarrollen, y nosotros ser la voz y el estandarte como Teletón del deporte paralímpico de la región. Sí, bueno, estoy contento por eso igual, ya que he conseguido varios logros, y bueno, mi meta es estar en el top 5 ya del mundo, por el momento estoy 9 del mundo. Ya había llegado a 7, pero por cierto, el cambio que hubiera en el torneo no pude ir, y bajé unos puntos, pero ya todo bien con eso. Bueno, estoy feliz de representar a la Araucanía, y a sacar la cara por Temuco nomás. Sí, vamos a darle con todo. Bueno, muy feliz, yo ya vivo acá en Santiago, así que ya para mí esta es como mi segunda casa, así que muy feliz de estar acá por la invitación, y bueno, obviamente el deporte paralímpico ha ido creciendo a medida de estos años, y yo creo que obviamente son los logros y cada granito de arena de cada persona que contribuye a esto en realidad. Así que a esperar de que todo lo que se prometa y todo salga bien. Bueno, tal como el deporte es un trabajo en equipo, el desarrollo del deporte también. Entonces, nosotros como Teletona hemos tenido un rol muy importante, porque hemos ido detectando a los muchachos, promoviendo la actividad física, pero también hay otro integrante en este equipo, por ejemplo, el Comité Paralímpico, que se conformó como comisión primero en el 2013, y ya después un Ministerio del Deporte, que se crea que nosotros no teníamos como país, después que se valida este Comité Paralímpico a la parte del Comité Olímpico. Entonces, todo esto hace que finalmente las instituciones, otros clubes deportivos, puedan tener deportistas, competencias, y que finalmente el Comité Paralímpico pueda detectar cuáles son con talento a nivel internacional y los pueda potenciar. En primer lugar, un sentimiento que se me viene, porque yo he estado tantos años en esta institución, este edificio nuevo donde estamos es un edificio que fue el sueño de cuantos años de poder intervenir este Instituto de Santiago, que era el más antiguo. Era una inversión grande y ver que ya cómo está realizado, las instalaciones que tienen, donde ellos pueden hacer estos deportes. Segundo, ver cómo estos jóvenes que primero llegaron aquí como niños, chiquititos, con sus mamás, fueron haciendo todas sus actividades de rehabilitación, con los locos, con la piscina, con operaciones, muchos de ellos. Y mire usted hoy día lo que van logrando, cómo pueden competir incluso afuera. Algunos de ellos son campeones en su especialidad y todos ponen mucho ánimo y han ido pudiendo lograr lo que ellos quieren. Cómo pueden entonces hoy día estar incluidos en lo que es el deporte, que además da tantas satisfacciones, permite trabajar en equipo, hacer amistades y lograr metas. Yo creo que ese es el objetivo final de la Teletón, que cada uno de los niños y niñas que llegan acá tengan después la posibilidad de hacer su vida, lo que ellos quieran, poder hacer uso de todos los talentos que tienen y ser personas felices. Y yo creo que eso es lo que vemos hoy día, las sonrisas de todos los que vivimos haciendo deporte de todo tipo hoy día. Estar acá, la verdad es que es muy importante, porque el deporte es de todos. El deporte, cierto, es inclusión y sobre todo cuando vemos la labor que hace la Teletón en la formación, siento, de todo lo que es el deporte adaptado, es muy importante. Es acá donde está el semillero de los futuros deportistas que nos van a representar en los Juegos Paralímpicos, que nos han dado tantas medallas, tanto orgullo y tanta alegría a todos los chilenos. Me parece fantástico y además de ser un semillero deportivo, hemos sido un semillero de la conciencia nacional con respecto a la discapacidad y yo creo que ustedes reconocerán que gran parte de las leyes que han aparecido se debe a que existe esta conciencia nacional y que sabemos hoy día que tenemos casi un 20% de personas de la población con algún grado de discapacidad, especialmente por edad. Cabe destacar que el 60% de los deportistas paralímpicos de Chile tiene hoy inicio de actividades deportivas dentro de su proceso de rehabilitación en alguno de los institutos de Teletón del país, por lo que la institución se ha transformado en un importante semillero para el deporte competitivo.